Bueno, lo dijo Clarita, ya sos amiga de la casa, o sea, ya empezaste con nosotros, ya has venido al programa, mira, vamos a mirarlo ahí al Chicho, para que salgamos las dos bonitas. Y aparte siempre está Male ahí mandándonos mensajes, estás siempre viendo el programa, te encanta. Me encanta. ¿Sí? Sí. Bueno, Male, yo te invité hoy porque ya estamos ya a horitas de la Navidad, para mí es un día muy especial y me gusta compartirlo con personas que quiero mucho y vos sos una de ellas, con tus papás también que están acá acompañándote, que son unos divinos, y preguntarle a Malena, ¿qué es la Navidad? ¿Cómo preparas la Navidad en tu casa, Male? ¿Con quién te juntás? Me junto con mis hermanos, con mis sobrinos y con mis papás que los amo con los curas. Ay, mi amor. ¿Y cuántos hermanos tenés, Male? Dos. Dos hermanos. ¿Y sobrinos? Tengo cinco. Cinco. Y van todos hoy y se juntan todos ahí a esperar el nacimiento del niñito Jesús. Sí. ¿Y qué comen en la Navidad de Malena a la cara? ¿Qué te gusta? Toda cosa hoy, toda cosa fría y mañana todo calentito. Calentito, o sea que sigue mañana. Empiezan hoy y mañana siguen. Ajá. ¿Y cómo ha sido tu año, Male? ¿Cómo ha sido este? Fue emocionante, hermoso, porque ustedes volvieron a la puerta acá del Canal 7. Bonita. Y están con mis papás también. Que te acompañan. Sí, que me acompañan, que me anhelan un montón. Y eso. ¿Y qué has hecho? Mirá Ivana, ahí vamos a mostrar a los papás que están ahí mirándolos. Sí, ahí están. ¿Cómo se llama a tus papás, Male, para que la gente sepa? Mi papá se llama Miguel Santiago Lacara, es divino. Ajá. Y la mamá, la Mari. María del Carmen Diblanco, separado Diblanco. Ah, separado Diblanco, que hace unos ñoquis que ni te cuento, no. Yo no te puedo contar porque todavía no los he probado, no he tenido la suerte, no sé cuándo, porque siempre, Dani, hacemos ñoquis, pero me llega tarde el mensaje, no sé. Parece que hay delay de San Martín acá a Capital. ¿Puede ser? No, no tenía casi internet. Ah, bueno, viste, ahí está, algo estaba pasando. Bueno, Male, ¿qué hiciste este año? ¿Pudiste pintar un poco más? ¿Bailaste? Sí, estoy pintando un trístico para mi prima Cintia, que era la aijada de mi mamá. Ah, bien. La aijadita de mi mamá. Ajá. Estoy trabajando en autoservicio de Viviana Díaz. Ajá, ¿qué estás haciendo? Me interesa sobre el trabajo, ¿qué estás haciendo? Sí, estoy en la parte de mercería, nelería, regalería. Ay, qué lindo, atención. Perfumería. Ah, y Malena, que vos bailes y decís a las personas qué perfume pueden comprar, qué billuteris te pueden poner. Sí. Qué lindo, Male. ¿Y qué días trabajás? Miércoles, lunes, miércoles y viernes. ¿Cómo se llama el lugar donde trabajás en San Martín? Autoservicio Doña Chola. Autoservicio Doña Chola, le mandamos un beso enorme y mira qué hermosa la persona que te va a atender si vas a comprar algo ahí. Sí, una compañera que se llama Andrea. Andrea, bueno, también un besito a Andrea. Y Male, ya quiero que vayamos y que nos sentemos con nuestros compañeros. ¿Cuáles son tus deseos para esta fiesta? Bueno, que todos los chicos del mundo sean felices y que se reciban regalos, por supuesto. Y eso. Bien, me encantó. Bueno, mira, tengo un regalito para mostrarte recién, se lo mandé a Fer el productor. Tengo el primer programa que estuve con vos y con el Roddy. ¿Te acordás en el programa de Gisela? Sí. En Tardes Compartidas donde te conocimos. Sí, con Kuki también. Mirá. Acá la conocí a Malena la cara, miren. Muy, 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 muy sexy. Ah, ¿cómo sería eso? Muy sexy y me gusta conquistar a chicos. Ah, esa parte que no se ganó, Roddy, por favor, ¿cómo? Sí, no, veo que estás ahí. Claro, y obvio. ¿Cómo, cómo, cómo, por qué te harías algo? ¿Cómo, cómo es la actitud de Malena en una situación con un chico? Cocinándole, dándole la cena y enviándole, atendéndole. Muy bien, claro. ¿Han llevado a un chico a la casa? Ninguno. Ninguno. ¿Para invitarlo a comer así, digo? No, ninguno. Ninguno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿El padre, el papá es celoso? ¿Qué te iba a decir? No, no es celoso. ¿No? No, no, para nada del mundo. No es celoso, pero es muy bonito. Ay, no, no la quiero mucho, Malena. Por ser tan tierna. Bueno, ahí está. Eso creo que fue hace unos cinco años atrás, en donde Malena fue a Tardes Compartidas. Nos visitó con Roddy porque estaba, le iba a contar a Roddy, ¿no? Todo lo que lo admiraba y hablando del tema del amor. Y bueno, ¿qué pasó desde ese momento hasta ahora? ¿Hay novio? ¿No hay novio? ¿Sigue igual el padre siendo celoso? ¿Qué terreno pantanoso, Malena? Mi papá es muy celoso. Es muy celoso. No me gusta que me ponga de novio. Así que sí, quiero estar de novio. ¿Querés estar de novio? ¿Estás abierta a cualquier situación que se pueda presentar? Estoy abierta. Pero con cuidado y protocolo. Con cuidado y protocolo, muy bien. Con la distancia correspondiente. ¿Cómo sería el protocolo? Y con distancia, con el polingel, barbijo. Una salidita tranqui. Sí, tranqui. Ir a cenar. Cenar nada más con mi papá, mi novio. Y nada más me encantó el protocolo. Me encanta. Malia, bueno, ya que estás acá con nosotros, felicitarte la verdad. Porque cada vez que venís me sorprendes con esa chispa que tenés de ir siempre para adelante. De que nada para vos sea un impedimento para hacer las cosas que te gustan. Para bailar, para pintar, para venir acá a la tele y desenvolverte también y divertirte. La verdad que es muy bonito lo que transmitís. Bueno, muchas gracias Clarice. Tengo mucho lujo de cantar con vos. ¡Ay, bueno! Nos debemos esa canción, ¿o no? Mira, queda pendiente de otra invitación para el año que viene. Bueno, hoy vas a estar con las regias cantando. Sí, con las regias. ¿Nos vas a hacer de coro o no? ¿Me voy a hacer de coro? ¿Qué es? Santa Claus llegó. No, 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 no. Sorpresa, sorpresa. No, 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 no. Sorpresa, sorpresa. Eso, no, 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 no. A mí me gusta tu vestido, Male. Quiero que me hables de tu vestido, quién te lo compró. Decís si querés para acá. No, yo lo compré en una boutique de San Martín. Con mi mamá salimos las dos. ¿Van de compras? Vamos de compras. San Chuchi. Sí. Ay, me encanta. Sí. Qué lindo color. Acá, rosa. Divino. Y las andalias con brillo. Claro, las andalias con brillo. Y qué importante, ¿no, Male, el rol de tus papás? De bancarte, de venir de San Martín hasta acá, acompañarte. Estás detrás de todos tus proyectos, ¿no? De Junín. De Junín. Ah, bien, perdón, pensé que venían de San Martín. No, de Junín. Ajá. Nosotros vivimos en el departamento de Junín, pero para adentro, en la zona rural que también es más lunes. Ah, bien. Un beso todavía. Y cuando arrancaste a trabajar en este autoservicio? Este año. Ajá, qué lindo. Qué gran oportunidad, ¿no? Para, de cierta manera, independizarte, empezar a manejar vos tu propio dinero. ¿Cómo llegó a esa propuesta de trabajar, Male? Mira, vivía el día, le mandó un mensaje a mi mamá, la llamó. Ajá. No, vivía el día, la llamó a mi mamá y me dijo, sí, estamos dispuestos para que Marino trabaje y que nos ayude con los regalitos, con los que hay. Ajá, los papás, ajá. Así que. Qué lindo, qué lindo también que los padres le den, como decíamos, acá las alas, ¿no? Para que crezcan y para que puedan hacer lo que a uno les gusta, así que también habla mucho de los papás que tenés, a tu mamá que la adoro, a la Mari que es hermosa. Y, Male, me gustaría que mandes un saludito a todos los que te están mirando ahora, un deseo de Navidad. ¿Qué les dirías? Bueno, que todos los chicos del mundo sean felices, que reciban regalos y felices fiestas para todos. Bien, bueno, gracias. Hermosa. Venga, todos los padres. Unos genios totales. Te quedás acá, no te vas porque, bueno, nos queda todavía la parte más divertida donde vas a ser de bailarina mía y de Adri. Vas a estar cantando con las regias de Nicaragua en un ratito especial Navidad, así que te quedás con nosotros, Male.